Imagina que vas a comprar al supermercado. Hay ofertas especiales. Compras arroz, pan y unas verduras. Pero cuando vas a pagar, al pasar por caja te añaden una botella de champán y la factura final es de 240 euros. ¿Por qué? Informamos a los consumidores de que todas las promociones están ligadas al precio del champán. Este supermercado funciona con un modelo de mercado marginalista. Así es como funciona el mercado energético de la Unión Europea. El modelo de precio de la Unión Europea permite a los productores de electricidad vender energía renovable barata al precio de combustibles fósiles caros. Cuando hay que llenar el cupo diario de energía, los productores de electricidad acuden al mercado y ofrecen energía según sus costes de producción. La subasta empieza con las fuentes de energía más baratas, como las renovables, y continúa añadiendo otras hasta que se cubre la demanda. Esto se hace habitualmente usando gas, una de las fuentes de energía más caras. Así que el precio final de la electricidad queda fijado normalmente al precio del gas. A lo largo de 2021, los precios del gas se han disparado hasta un 800%, elevando la factura de la luz, incluso cuando las fuentes más limpias y baratas cubren la mayor parte del mix energético. Este sistema es una consecuencia de décadas de privatización del sector energético, asumiendo que la liberalización supondría una bajada de precios al consumidor. En lugar de eso, los precios de la electricidad han aumentado, causando pobreza energética a 31 millones de personas en la Unión Europea, mientras las compañías eléctricas especulan, ganando miles de millones de euros. La energía no puede ser un negocio. Es el momento de cambiar el sistema y exigir un modelo energético justo que funcione para la gente y para el planeta.